En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Le damos las gracias al Señor por su amor y le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre lleno de amor, concede a tu Iglesia, congregada por el Espíritu Santo, dedicarse plenamente a tu servicio y vivir unida en el amor según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, dijo Pablo a los presbíteros de la Iglesia de Éfeso, Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la Iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que, cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso, estad alerta. Acordaos de que durante tres años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo, lo besaban. Lo que más pena les daba de lo que había dicho era que no volvería a ver su rostro y lo acompañaron hasta la nave. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad para Dios, tocad para el Señor, tocad para Dios, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Reyes de la tierra, cantad a Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Este deseo del Señor, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, la unidad, es el último testamento espiritual que Cristo deja a sus discípulos antes de marcharse al Padre. Lo primero de todo es, ¿cómo se consigue esta unidad que el Señor Jesús desea y pide a Dios Padre? No se puede conseguir la unidad si no es estando unidos a Cristo. Para que entre los hermanos, para que entre los hijos de Dios estemos unidos, es fundamental, en primer lugar, estar unidos a Jesús. Porque Él es la verdad que nos lleva a la vida. Él, cuando lo explica en esa parábola, la de la vid y los sarmientos, indica que no podemos dar fruto si no estamos unidos a Él. Yo no podré amar a los que pasan a mi lado, no podré perdonar a los que pasan a mi lado, no podré ser generoso con los que pasan a mi lado, si no estoy unido a Cristo. Porque es Él, el que con su gracia, mueve mi corazón, ensancha el mismo para que supere mis límites y de esa manera pueda perdonar, pueda compartir, pueda volver a empezar ayudando a los que pasan a mi lado. Lo primero que tenemos que entender, por tanto, de este mandato y deseo del Señor es que para llegar a cumplir esa unidad entre nosotros tenemos que estar, en primer lugar, unidos a Cristo. Porque es una petición de Cristo, pero que no se puede realizar si no es gracias a su misericordia y su amor que transforma nuestra vida y mueve nuestro corazón. Dios, cuando nos creó, puso en nosotros ese deseo de amar, pero ese deseo de amar fue, en cierto modo, quebrado debido al pecado. El pecado de nuestros primeros padres introduce el mal en el mundo y rompe ese estado de justicia original en el que el ser humano fue creado. Debido a ese pecado original sentimos dentro de nosotros a veces también deseos de no hacer lo que es bueno, bello y perfecto. Sentimos deseos de ir en contra de lo que el Señor nos pide. Solo con la gracia de Dios, solo con la misericordia de Cristo, podemos restaurar las heridas generadas por el pecado y, por lo tanto, luchar por hacer aquello que el Señor nos pide. Unidos a Cristo podremos vivir también unidos con los hermanos. En segundo lugar, una vez que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, con quién tenemos que estar unidos para poder vivir ese mandato de Jesús, en segundo lugar, ¿con quién tengo que vivir la unidad y qué significa la unidad? Tengo que vivir la unidad con mis hermanos, con aquellos que pasan por mi vida. Pero unidad no significa uniformidad, porque somos distintos, tenemos derecho a tener opiniones diversas en asuntos que no son trascendentales. El mundo, gracias a Dios, no es monocolor y nosotros tampoco somos monocolor. Y es bueno que las cosas que no son fundamentales podamos tener opiniones, deseos y gustos distintos, porque el otro es distinto a mí, es complementario conmigo, porque los esposos son distintos, aunque tengan aficiones comunes, un proyecto de vida común, pero porque son distintos, son complementarios. Si fueran iguales, posiblemente chocarían muchísimo, porque somos distintos, somos complementarios. La unidad que Cristo pide no implica uniformidad, no implica monocolor, implica amar. Y por amar, tengo que ceder, tengo que buscar el bien del otro, he de luchar por morir aquello que hay dentro de mí y que me lleva a la desunión, me lleva a la soberbia o me lleva al orgullo. Unidad con los hermanos no significa uniformidad. Hemos de respetar las legítimas diferencias, porque para eso Dios nos ha hecho distintos y por lo tanto complementarios unos de los otros. Y una vez que hemos establecido en qué consiste esa unidad, que no es uniformidad, ¿cómo llegamos a ella con los hermanos? Si estamos unidos a Cristo, hemos de buscar ser fieles a la verdad que es Jesús. Verdad que se desprende de, por una parte, la verdad natural, moral, que todos tenemos impresa en el corazón. Toda persona, por ser persona, tiene un mínimo de moral en su corazón que le ayuda a distinguir el bien del mal. Toda persona sabe que tiene que respetar a los padres, toda persona sabe que tiene que respetar lo que no es suyo, que si no es suyo es del otro. Por lo tanto, buscamos esa verdad en primer lugar siendo fieles a la verdad moral natural que todo ser humano tiene en el corazón. Estaré unido con mi hermano cuando respete esa moral natural. Estaré unido con mi hermano cuando respete la dignidad de la persona. No vamos a decir, no, por estar unidos con todos vamos a estar a favor del aborto. Si tú sabes que eso es malo, en eso no tienes que buscar la unidad, tienes que defender la verdad. En primer lugar, la verdad natural. En segundo lugar, junto con la verdad natural está la verdad revelada que es complementaria a la verdad natural y que recogida por una parte en los diez mandamientos y por otra en el mandamiento del amor, el que Cristo nos dio, me marca el camino que tengo que seguir. Por una parte, respetaré la verdad moral natural que tenemos impresa en el corazón, de esa manera podré estar unido a mis hermanos y por otra he de buscar mantener la unidad siendo fieles a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Ese amaos los unos a los otros como yo os he amado. Si del Antiguo Testamento aprendemos a evitar el mal, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos enseña que no basta solo con evitar el mal, he de hacer todo el bien que esté en mi mano. Por lo tanto, mantendré la unidad con mis hermanos cuando por amor les tenga que perdonar y por amor perdonaré y estaremos unidos o por amor cederé en aquello que no es importante para estar unidos o por amor buscaré el bien del otro porque sé que de esa manera estoy ayudando a Cristo que está presente en los necesitados. Esta es la unidad que Cristo nos pide como Él hizo hacer la voluntad del Padre y para hacer la voluntad de nuestro Padre Dios solo se puede hacer esa voluntad ese deseo de Dios si somos fieles por una parte a la verdad moral natural por otra parte a la verdad revelada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y de esa manera estaremos unidos pero no unidos en nanerías como decía Santa Teresa de Jesús en bobadas sino unidos en lo que es fundamental el amor a Dios el amor a los hermanos es decir en la verdad que Dios ha dado a conocer mediante la verdad natural que tenemos en el corazón y la verdad revelada en las Escrituras que el Señor nos ayude a no tener miedo Él con su gracia moverá nuestro corazón para que podamos amar como Él nos pide y mantener la unidad en primer lugar con Dios nuestro Padre y en segundo lugar con nuestros hermanos que Él nos ayude nos ponemos en pie oremos a Dios nuestro Padre pedimos por la Iglesia para que siempre sea fiel a la verdad que el Señor nos ha transmitido en las Escrituras roguemos al Señor pedimos también por los que sufren especialmente pedimos por los que no tienen fe y a causa de sus cruces desesperan roguemos al Señor pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre roguemos al Señor pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre roguemos al Señor pedimos por la paz en el mundo especialmente por la paz en tierra santa el país de Jesús roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso te pedimos Señor que en tu bondad santifiques estos dones aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza Dios todopoderoso y eterno por Cristo tu Hijo Señor del Universo el cual habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu pastor y obispo de nuestras almas nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés por este misterio de santificación y de amor unidos a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos mercedes y dora y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar. De amor y de unidad, en él se nos ofrece, en forma de comida, aquel que con su muerte nos devolvió la vida y nos dio la libertad. Unidos como hermanos, formando un solo cuerpo, con gozos celebremos la Pascua del Señor. Él es para nosotros el pan que da la vida, la víctima elegida, que derramó su sangre por nuestra salvación. Que suene eternamente un canto de alabanza, que todas las naciones conozcan su bondad. Él se ha proclamado por todas las edades, que no tiene medida, ni su misericordia, ni su fidelidad. Así que, la vida es hermano. Recuerda la paz y diemzna. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. 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 Amén.